¡Hola gente! Bienvenidos a este es un programa más, un programa Activa The Show. Como siempre, una servidora Katherine Figuereo trabajando para ustedes. El día de hoy les tengo un programa como toda la semana completamente divertido, hecho para ustedes. Para entretenerlos ahí, no se me vayan, quédense conmigo que en un ratito les traigo mucho más acción de lo que es Activa The Show este martes. Bueno mi gente, y llegó el momento, que a mí me encanta, el momento donde brillan las estrellas. Hoy, una estrella invitada, que a mí me encanta y sé que a ustedes les encantará. Bienvenido a Dominique. Hola, 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 qué programa, esto no está bueno. Gracias, gracias. Tú también como artista estás haciendo un trabajo excelente. Ya te he estado siguiendo en las redes sociales y he escuchado muchísimo de ti, te felicito. Sí, estamos trabajando un par de temas, tú sabes, para meterlo, haciendo la diligencia. Tengo mucha gente que me están apoyando, gracias a Dios, y aquí, de Santo Domingo, etc. Eso es muy bueno, eso quiere decir que estás haciendo un trabajo bien. Sí, sí, gracias a Dios. Nunca apoya a todo el mundo, pero cuando tú estás haciendo bien, siempre apoyan dos o tres regates. Claro, claro, estamos conversando aquí, de donde yo soy, en Nueva York Brooklyn, de aquí a aquí, si sabes. Ok, ¿tú eres nacido aquí o no ha nacido allá? No, yo nací allá, pero yo vine, como lamentablemente, yo tengo 24 años y yo vine a los 11. Sí, ya lo tuviste, no, no dijiste bien, ya tú eres de aquí. Sí, 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 no, sí. Pero veo que a pesar de eso, representas muy bien tu país a través de tu nombre. Háblame un poquito de ese mix que hiciste con tu nombre de Adominex. Yo estaba buscando el nombre, como el nombre perfecto, porque estudié mucho las cosas, porque siempre me gusta hacer las cosas, tú sabes, como organizadas. Yo creo que ese es el nombre perfecto para mí Adominex, porque represento lo que soy, mi bandera, donde nací, y mi nombre. Tú sabes, un mix ahí. Me sorprendiste, porque yo pensaba que era como de dominante, dominista, dominista. No, no, dominante en el género, tú sabes. Ok, el de low. El de low, por ahora, hasta que uno llegue tranquilo, tú sabes, haciendo la diligencia. Me gusta mucho tu flow, tienes un flow muy artístico. ¿Quién te viste? No, tú sabes, yo mismo siempre veo un poco las opiniones de la gente, que siempre está alrededor del mío, siempre trato de dar lo mejor de mí, en mi música, en mi look, porque tenemos que hacer la diferencia como artistas, somos nuevos talentos. Entonces, tengo que hacer la diligencia y la diferencia de que yo te ha impasado, porque esto es una competencia, hay que llegar, tú sabes, hasta arriba. Sí, eso sí, que si yo hubiese sabido que tú venías con un bling bling así, mira, se fue todo lindo. Porque ella me tiene los ojos, ojo a cada uno. Y ese bling bling, dime. ¿Quiere decir que le está yendo bien? Estamos bien, estamos bien, porque en realidad, somos estudiados y hacemos nuestros trabajos, somos joseadores, todo el que viene a Nueva York tiene que josear su peso, siempre haciendo la cosa, lo más profesional que se puede. Así es, entonces tienes dos profesiones, eres estudiado y también eres joseador. Claro, esa es la de la calle. Para tú, triunfarte en Nueva York tiene que ser estudiado, tiene que ser street mark and book mark. Es verdad, estás correcto. ¿Te entiendes? Aunque no estés ahí, pero tienes que saberlo. Claro, tienes que saber, porque es un negocio, en realidad. Así es. A ti te puede gustar la música, pero cuando se está hablando de dinero, ya estamos hablando de un negocio, entonces tú tienes que saberte lo que es un negocio, informarte, estudiarlo, porque así quedan todos los que están arriba, entonces ¿sabes? Es que esto es un negocio como cualquier otro, nada más que también, pues, como hay personas que de familia o porque han aprendido, son bodegueros, esa es su pasión. Tienen que trabajar y tienen que también, pues, vivir y gustar lo que hacen. Claro, sí. Es lo mismo con la música, yo siempre lo digo, esto es un trabajo también, como cualquier otro, nada más que tienes que vivirlo también, tienes que creerte la película, puedes disfrutar. Y como tú dices, mirar lo que están ya más allá, que es lo que están haciendo. Claro, la diligencia que están haciendo. Exacto, y no como hacer mucho antes de criticarlo, sino admirar y sacar lo bueno de lo que están haciendo. Claro, porque todo el mundo, lo que han llegado se han sacrificado, porque el que cree que va a llegar y que de un pronto está equivocado, esto es calor por calor y uno nunca llega solo, siempre se tiene que arredondear de la gente que quiere que tú ganes siempre. ¿Entiendes? Y es así. ¿Y estar preparado para lo que viene? Porque hay mucha alta imagen, que no está preparado para eso. No, no, siempre estamos en alta en realidad, porque yo siempre, pase lo que pase, siempre estoy con la gente que, you know, que I go through it, y eso es lo más importante. Ah, sí, sí. Mirar de todos los buenos de cada caída, algo positivo y levantar. Claro, siempre positivo, nunca negativo. Ay, Dios mío, yo voy a ti, voy a ver cuánto he guardado por ahí, como están. Me gusta mucho la manera de pensar, porque un artista se compone de muchas cosas, la gente cree, algunas artistas que están empezando, creen que nada más es talento, que nada más es look, tienes que también alimentarte, en cuanto a lo que son los negocios, como lo hizo él también, y tener fe y fuerza de voluntad también, sabes que esto no es una movie, es de la que ya está todo pautado, que se sabe lo que va a pasar, sino como nunca sabe lo que va a pasar, pero uno tiene que estar preparado para seguir adelante. Claro, 100%. Y ¿cuáles de los artistas que están en el género urbano ahora mismo, cuáles son los que más te gustan? Lo que más me gustan los trabajos de ellos, porque son muy buenos con su trabajo, está Chimbala, el Alfa que está matando, está El Mayor, esa gente ha puesto el género en otro lugar, la boricua, Anuel, Badoni, entonces esa gente está haciendo su diligencia, eso es lo que están haciendo, que el género sea lo único que se está escuchando, música urbana, ¿entiendes? Y eso me gusta mucho. Yo soy más fanático de cada canción y del género que de artista en realidad. ¿Te consideras solamente urbano o pudieras entrar en otro género? No, en realidad yo soy escritor, y yo compongo mi música, yo voy a hacer lo que está en el momento, ¿tú entiendes? Ahora mismo está que el track, que el dembow, que el reggaetón, hay que hacer todo lo que esté, yo voy a hacer lo que se vende, en realidad, música comercial, como también la underground, hay que también hacer música para los tigres, para la calle, para la mamichula, para todo el mundazo, hay que venderle a todo el mundazo. Es verdad, tienes mucha razón. Aparte de artista, ¿hay otro drama de la carrera que te guste? ¿Modelaje, actuación? Sí, me gusta la actuación, en realidad, mi mamá, mi mamá, estudió en Bellas Artes, mi mamá fue bailarista y fue actriz, wow, sí, me gustaría actuar, sí, y también soy productor, yo también, tengo mi estudio en mi casa, en Juan Studio, y hago vistas, tengo un par de artistas, que los estoy ayudando, etcétera, etcétera, ok, estamos ahí, lo que se pueda, lo que se vende, yo quiero ser de todo, en realidad, ok, ¿y qué estás entrenando ahora mismo? Yo estoy como música, ajá, ¿qué tema está trabajando? No me llega, no me llega, no me llega, un dembow que está compuesto, con un poquito de un mix, como brasileño, con el dembow de ahora, ¿te entiendes? ok, me parece muy bien eso, no me llega, ¿de dónde salió la idea? Siempre tú sabes, alguien en el artistaje, hay un par de artistas, ahí que uno siempre se tira puñito, y vale, entonces, por más que quieran alcanzarme, no me van a llegar, porque yo estoy haciendo mi trabajo, y estoy a todos, ajá, yo no tengo, no estoy en nadie, ¿quién está trabajando contigo, en esta producción? Most Wanted, él fue el que hizo, el tema de John Emmett, el who, él hace trap en inglés, trabaja con un americano, yo lo conocí a través de otro amigo mío, y hasta ahora, él hace tremendo trabajo, en el que me está, en realidad, fue el que me llevó al próximo step, próximo paso. ok, me parece muy bien, ¿qué otros planes tiene para este año? bueno, nosotros tenemos mucha, mucha música, en realidad, tenemos muchos videos, estamos ahora haciendo un featuring, acompañarme conmigo, me voy pasando todo el mundo de gira, a promocionar mi tema, estoy aquí, tú sabes, haciendo mi diligencia, tratando de, expandir mi música, lo que es Nueva York, ok, estamos en eso, tú sabes, trabajando, uno no te deja de trabajar, me parece bien, tiene una cosa bien planeada, al sur, tiene que tener un plan, tiene como dice, que el sartén agarrado por el mar, claro, sí, sí, eso está muy bien, me parece muy bien, redes sociales, donde te podemos encontrar, y donde te podemos encontrar, el programa de tu música, ok, YouTube, a Dominic, siempre busquen, no me llegan, que es el tema ahora mismo, que está en la plataforma de YouTube, en Spotify, en iTunes, mi Instagram es dominicooficial, así mismo, dominicooficial, ok, como se pide mi nombre, y oficial es como se pide mi nombre, para las personas que te están mirando, y que van a mirar esta entrevista, eh, ¿qué tiene que decir? bueno, que apoyen todo el talento urbano, que está sucediendo hoy en día, eh, la música, hay que, realidad, darle apoyo a los muchachos, que están haciendo su trabajo, y nada, para adelante, ustedes van a ser más de mí, porque nosotros nos estamos metiendo, ching a ching, pero seguro, ya tú sabes, así es, también a Dominic, se estará presentando, este 15 con nosotros, bueno, el día de mañana, ya, el día de mañana, ya, están invitados, a ver, muchos nuevos talentos, a esta dama aquí, y a todos los DJ, que vamos a, a ponernos a bailar, y a usar, la mañana del día, así es, así que, ahora, el día de hoy, lo vamos a disfrutar, también de a Dominic, aquí en el Super Happy Hour, en vivo, así que, si estás por ahí, ya tú sabes, nada, más bien es, al 880, de East Trimont Avenue, en el Bronx, aquí estaremos, con el Super Happy Hour, a partir de las 7 de la noche, y estará a Dominic, en vivo, ya ustedes saben, no se lo pierdan, activo, así quedamos, y continuamos, con más del programa, donde brillan las estrellas, activa, el show, el día de hoy, con una estrella, espectacular, diferente, así como le gustan ustedes, y su nombre es, La Dreisy, bienvenida mi amor, gracias por el apoyo, gracias, gracias a ti, por estar aquí, el día de hoy, gracias, la verdad, Dreisy, tengo entendido, que estás trabajando, en un proyecto musical, ahora mismo, estamos trabajando, dos temas, los cuales son, ponte pa' eso, y apaga y prende, por parte de, que lo cubre, y no debería que seguir, ok, muy buena compañía, y muy buen productor, déjame decirse, mi amigo personal, está en muy buena mano, tranquila, que eso va bien, comenzaste muy bien, Dreisy, entonces, estos temas, son escritos por ti mismo, los temas son escritos por mi, y también por Galo Furia, también, y me echa la manita, en cada tema, ok, cuando usted diste cuenta, que quería ser artista, que era? yo empecé, en medio de la música, como aproximadamente, de 5 a 4 años, empecé, fue en un estudio, como cualquier persona, relajando, entonces, me retiré por un año, pero gracias a Dios, ahora estamos trabajando, por un mes, tengo un mes, ya trabajando profesionalmente, con Galo Furia, ok, esta es tu primera producción musical, aquí ya tengo, aproximadamente, 3 temas, y lo que estamos promocionando, ponte para eso, y apague frente, por manos de Galo Furia, ok, me parece muy bien, tu elegiste, esta línea, desde el go, si, aparte, no del go, sino, yo tengo, yo con quien ser resalto, yo bravo, cualquier tipo de género, pero ahora, estamos malos, que en el go, ok, pero viene la más cosita buena, para ti, ok, tu elegiste la línea, vamos a decir, más específicamente, urbana, te gusta la línea urbana, si, me gusta urbana, ¿por qué? porque algo más movido, algo más movido, y son como, son letras diferentes, ok, ¿qué nacionalidad tu eres? yo soy dominicana, mosca, ay, de mosca, o sea, que ya, ya tu llevas ese movimiento en la sangre, como que el dices, muy bien, muy bien, eh, ¿te gustaría quedarte en este género, o piensa cambiar? por ahora, yo soy, yo grabo cualquier tipo de música, ok, de las imponentes urbanas, ahora mismo, que hay en, 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 en el medio, ¿cuál tu crees que es la más fuerte? para mí, la más fuerte, siempre ha sido la materialista, ay, ¿por qué? porque, la materialista, ella no me escribe su tema, eh, y eso es algo bueno, de que, es diferente a que otra persona te escriba, a que tú mismo escribes tu tema, por eso, para mí, la materialista, es la que está siempre, ok, a pesar de que tiene su bajón, pero siempre es la que está, si tuvieras la oportunidad, de hacer un feature, que en el Ofuria, tiene todas las colecciones del mundo, y te diga, mira, dime con quien tú quieras un feature, ¿cuál, cuál artista tú elegías? La materialista, La materialista, La materialista, y Milka, Oh, Milka, sí, muy buena, muy buena, que por eso estaba en competencia, ella, su pie, bueno, en el principio, cuando comenzaba, pero gracias a ella, la mujer, muy bien, me parece muy bien, ¿qué visión tú tienes, como ves que va tu carrera, de aquí a cinco años, más o menos? Yo, de aquí a cinco años, ya estaré grande, ya representando, en un sitio a todo tipo de público, y, dándome más, dándome más a reconocer. Ok, me parece muy bien, me gusta mucho, esa manera de pensar tuya, tan positiva, eso es lo primero, porque dicen que la mente es lo que tú te crees, lo que tú te crees, este video, yo quiero ser parte de la vuelta, porque no me dejen, no, yo estoy adecuado, vamos a apoyarte, lo más que se pueda, también aquí, con Activos de Show, dándole seguimiento, a tu carrera, porque veo, que tienes mucho talento, y está trabajando, hermano, muy profesionales, como es, la compañía de Glofuria, y él también. No, gracias por el apoyo a ti, y obviamente a Glofuria también, que desde un principio, siempre confío en mi talento, y eso es algo bueno, y siempre se lo agradezco a él también, que gracias por cualquier hermano. Así es, redes sociales, donde te podemos conseguir. Me pueden seguir en todas las redes sociales, como la Dresy. La Dresy. La Dresy, con doble Z y Dresy. La Dresy, ok, muy bien, y como está tu página, como es tu página, y la ves que la gente está apoyando el proyecto, sienten mucho apoyo. Gracias a Dios, ahora sí tengo mucho apoyo, de las personas que me siguen, y aparte también de personas, de artistas, que son muy importantes también. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Para ese público que está ahí, para la gente que te sigue, para quizás algunos muchachos que quieran impulsionar en esta carrera, o muchachas, en este medio que es un poquito fuerte, ¿qué tú le dirías? Yo le digo que si lo de ellos la música, o cualquier tipo de cosas, que sigas adelante, con Dios por delante, todo seguro. Así es, amén. Así que no se diga más, quédense con nosotros, porque en un momentito, venimos, con el debut en vivo, de La Dresy. Así es, así es, arrancamos, y damos inicio, a lo que son los martes activos, recuerden que aquí estamos todos los martes, a partir de las 7 de la noche, con el Super Happy Hour, y artistas en vivo. Así que, ya comenzamos el show de hoy, gracias a Lilia y Peluchillo, que por siempre asistimos en la música, las muchachas portaron un servicio excelente, y también a los visitantes del día de hoy, ¿verdad? Somos pocos, pero somos buenos, los que somos buenos, ya estamos aquí, yo quiero una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla. Eso, así me gusta iniciar, en grande y activos, así que tenemos dos talentos, el día de hoy, que vienen a ponernos a gozar. Quiero iniciar, con el talento femenino de la noche, un artista que tiene dos temas, que va a estrenarlo aquí con nosotros, trabajando con Gelo Furia, que le llamamos el papá de la producción. Un aplauso para él, también un gran productor, que está trabajando con Chiqui Pombo, entre otros, que está sumamente pegado, y humildemente siempre viene aquí, a darme su apoyo. Así que, así recibamos, con un fuerte aplauso, a la artista de Gelo Furia, la Tresi, que pasó por aquí, le llamé el aplauso, 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 ¡eh! Oye, caramba, ¿qué dice? ¡Muy bien! Yo soy la Tresi, a ver, yo soy la Tresi, ¡ah! no me recuerda, no me abres de calle, en tu vida, no concuerdas, si me viene a hablar de fama, ya tú estás para la izquierda, y en verdad, no me la notas, porque son mujercitas, ninguna tiene calles, porque son llamatitas, sin embargo, me encantan los problemas, y no les he visto, si hablo de escritora, yo no veo nada, pero dicen hoy veces, que son real y cruda, si corre la voz de la calle, entonces la calle la muda, yo estoy sobre el medio, pregunta si tú lo dudas, aquí tenemos bromo palo, que se vuelve Buda, esto se prende, esto se enciende, apaga y prende, esto se prende, esto se enciende, apaga y prende, esto se prende, esto se enciende, apaga y prende, esto se prende, esto se enciende, apaga y prende, apaga y prende, apaga y prende, apaga y prende, a fin, a fin, a fin, a fin, a fin, a fin, a minotapos de cuarenta, es una cubana fenomenal, a min hablan de Kifani, de pícola para matar, ustedes con so groupos, ustedes no tienen morar, cállense la boca, si ustedes no saben hablar, están fuertes de ti, Se lo de manita bien Uno se termina Se va a tu tiempo que sí El dos se prende, el dos se enciende Apaga y prende El dos se prende, el dos se enciende Apaga y prende, no soy la tres No hay perdida, no hay música No hay la ficha, callo frente Yo ser vi la que controla Me sirve, tú eres mi hermosa Que alguien lo suya Yo ser vi que tú se prende Gracias mi amor por estar aquí Muchísimo talento, me encanta Cada vez que veo talento, un joven, bello como ella Y más femenina Así que no creo que esto quedó aquí Ahora que esto comienza En un ratito venimos con un artista internacional Que está por ahí Con un flow Ya tú sabes que hay que poner ese gato para mirarlo Así que ahora se viene con tu música De el DJ que la toca como es Sigue tocando los botones Peluchito ¡Feliz cumpleaños! Tuo, yo digo un hit for me No quiero por ti, que voy por ti No quiero por ti La mohota que se viene It's your first place, it's your first day, it's your first day Pay a pay a ton of tickets, it's your first day It's your first day Happy birthday, que cumpla, son cuantos años más y lo celebre siempre aquí Eso, 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 y así que no le vendría aquí celebración Continuamos con el show activo de la noche, aquí, The Rock Ya saben, activa el show en vivo Ahora, uno de los artistas más esperados de la noche Un artista internacional Que es dominicano, pero está aquí en New York Ahí me acaba el internacional y vuelve y se va otra vez de gira Así que, por ahí está Super activo y viene al escenario ¡Ah, Dominic! Que se quita el aplauso ¡Eh, eh! Yo soy tu mente que están bien, no te lo digo, te quedas en un día Tu mente que estás aquí en Oriente, cero Eh, eh, eh Y los voy a tener a uno dotar de por el caso Son las papas de todo De los mamás y tal el caso, todo el miento nos pone bien, ni ti me lo pongo todo, tengo por los dones A la mujer en mi mamá Y si qué, al cantor un rey yo Y si qué, al aberte la boca Y si, te cae la mano que todo el mato quiere, y por eso que esto no te quites Cero, pero con gente que también pude entenderlo. Que también pude entenderlo, pero gente. Viven de la beca de quien está en todos los videos, pero gente. Cero, gente. Cero, gente. Que también pude entenderlo. Cero, pero con gente. Aquí lo estamos en correr. Y de los lados que viven de la beca. Me gusta la persona que nos venga a silikon. No me descubrí que llegó de rojo. Que se hace que se lo mando en una roja. Que se hace que se lo mando en una roja. Cero, gente. Que también pude entenderlo. Cero, gente. Y su puta va a ser donde. Vamos a ponerse el calor. Que yo dicen que yo quiero y su puerta no me tira por mi. Yo lo veo en la calle también. No lo pido por vida y eso va a parar. Cero, gente. Que también pude entenderlo. Que también pude entenderlo. También pude entenderlo. Que 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 también pude entenderlo. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Estamos aquí en el bro, estamos metidos. Gracias corazón, muchas gracias, señores, apoyen este artista, es un artista que está rompiendo las redes sociales, pronto se va de gira por el Santo Domingo, está haciendo un excelente trabajo y mañana estará con nosotros en un lugar por ahí, así que entregan su página, así, ¿cómo es tu página? A Dominic Oficial y en YouTube, a Dominic, ya te saben, porque más por la canción no me llega, estamos activos, ya te saben, gracias a... Activo con la Dominic, seguimos rompiando con más del que la toca como te gusta, sigue sobando botones ahí, DJ Peruchito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!